El presidente de Ucrania tildó a las fuerzas rusas de bestias que matan con facilidad. Volodymyr Zelensky reaccionó así a la publicación en las redes sociales de un video que muestra la presunta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano. En las imágenes que circulan por Internet desde el martes, se ve a un hombre con ropa de camuflaje y la cara tapada haciéndole heridas en el cuello a otro, vestido de uniforme, tendido en el suelo y gritando, esto duele. Al cabo de unos segundos, los gritos cesan y se escucha a un hombre detrás de la cámara incitando en ruso al verdugo a cortarle la cabeza. Este termina la decapitación con un cuchillo y al final enseña la cabeza a la cámara. Hay algo que nadie en el mundo puede ignorar. ¿Con qué facilidad matan estas bestias? Este video de la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano, el mundo tiene que verlo. Este es un video de Rusia tal y como es, la clase de criaturas que son. No hay personas para ellos, un hijo, un hermano, un marido, el hijo de alguien. Este es un video de Rusia tratando de hacer de esto una nueva norma. Esa costumbre de destruir la vida. El Kremlin afirmó que se trata de imágenes horribles, pero que en un mundo de noticias falsas, la autenticidad del video debe ser verificada. Por su parte, la misión para los derechos humanos de la ONU en Ucrania se mostró horrorizada y mencionó una segunda grabación en la que se ven cuerpos mutilados, aparentemente de prisioneros de guerra ucranianos.